Quería hacer un comentario que nada tiene que ver con los equipos mendocinos, pero que sí tiene injerencia con la provincia y con muchos mendocinos, que tiene que ver con la presentación de River el jueves aquí en la provincia de Mendoza. Ha habido muchas quejas, hay muchas quejas por la falta de entradas o porque se agotaron entradas, y también por el hecho de tener que ir a comprarlas de manera personal, la entrada física, la de papel, en tiempos donde la tecnología nos ha pasado por encima, o sea, es una locura que hoy la gente tenga que ir a hacer 10, 12, 14, 18, 20 horas de cola para una entrada cuando tranquilamente por internet, a través de las distintas plataformas, se puede comprar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, por mercado pago, lo que fuera. Algunos se preguntan, ¿y cómo puede ser? Bueno, miren, es muy fácil esto, es más viejo que el fútbol. Esto tiene que ver con las maniobras de la organización de turno, que además tiene injerencia en AFA, porque la Copa Argentina también tiene que ver con AFA, y entonces acá se producen un montón de cosas. Primero, evitan al fisco, no tributan. Habría que ver si las entradas fueron selladas, como obligación cualquier evento que viene de la provincia, tienen que ser selladas por el municipio que corresponde, ¿no? Si este partido fuese en la cancha de Maipú, en la cancha de Maipú, en el departamento de Maipú, o en el departamento de San Martín, o en San Rafael, lo que fuera, las entradas físicas esas deberían ir al municipio a hacerse ya. Bueno, esto es lo más probable que no suceda. Pero, en definitiva, primero y principal evitan el fisco, tributar. ¿Por qué hay que tributar sobre el valor de las entradas? Sobre lo que pagan, porque además es el movimiento de dinero. El movimiento de dinero, todo, en un país donde estás acostumbrado a la ilegalidad absoluta, todo lo que se hace de manera legal, tributa. Entonces, ¿qué evitan con esto? Tributar. ¿Por qué? Porque lo que es por internet está vinculado directamente a los bancos, etcétera, etcétera, entonces no hay manera de escaparle a la AFIP, no hay manera de escaparle. De esta otra manera, sí. Evidentemente que sí. Porque además, como no hay un control de la cantidad, después le decían a la AFIP, mirá, vendimos, la verdad que se vendieron 5.000 entradas a Maiterrini por 5.000 pesos. Por 5.000 entradas. No 5.000 pesos, por 5.000 entradas. Capaz que vendieron 20.000. De esa manera, ¿no? Personal. Segundo tema. Clave, viejo, ¿eh? Yo estoy dando todo argumentos viejos que esto ya se usaba en los 90 cuando vinieron los torneos de verano aquí en Mendoza y se utilizan en todos los grandes eventos, recitales. Cuando ustedes ven que dicen entradas agotadas, no le crean. Generalmente, generalmente, no digo siempre, porque generalmente es mentira. Es mentira. ¿Por qué además venden las entradas de esta manera? Porque es muy fácil, porque hay talonarios que te dicen, ah, vos agotaron las entradas. Y esos talonarios salen a la calle. ¿Para qué? Para la reventa. Entonces el negocio es gigante. Se duplican las ganancias, duplican los ingresos. Están todos enroscados, ¿eh? Ahí hay un circuito que ustedes ni se imaginan. Ni se imaginan. Las entradas de la reventa salen de las boleterías oficiales, de las organizaciones. Los Palos Blancos, pa, pa, por acá, por allá, en la calle San Martín, Peatonal, vamos a la plaza de Maipú, a la plaza de Godicruz, a la plaza de la Cera, a los lugares estratégicos, en los hoteles, se van a dar cuenta que hay reventa y que van y se la venden a muchos extranjeros que hoy hay en Mendoza, de turismo, todos van y se la venden cinco veces más del valor que salen. Bueno, esas entradas no caen del cielo. Esas entradas salen de la organización, en un circuito que es delictivo, definitivamente, y el que se estafa a la gente, que vaya hace 20 horas de cole y después le ponen el cartelito, se agotaron las localidades. Y después, además, sirven las entradas esas de papel para falsificarlas. Las falsificadas sirven como fiel testigo para falsificarlas, que son las otras que dan vuelta el día del partido. Las falsificadas, en la desesperación de la gente, las falsificadas no las van a encontrar mañana, martes, ni el miércoles. Las falsificadas se las van a comer, aquel que vaya y compre, en la cercanía de los alrededores del Malvinas Argentinas, o sea, en el centro, a dos horas del partido. Cuando la gente está desesperado y quiere ir a la cancha, quiere ir a la cancha, quiere ir a la río, está ahí de Córdoba, no sé qué, vienen los cordobeses desesperados, no hay entrada, no hay así, viene, pum, pum, ¿cuánto vale? 60.000. Tomás, pum, 60.000. Y cuando llegan a la puerta del estadio, ellos están en tragas falsificadas. Bueno, ahí también están en el circuito todos metidos, ¿eh? Todos metidos. El delito es evidente, nunca se quiso investigar este tema, nunca se investiga, no hay nadie que investiga, no hay fiscales, no hay nadie que se metan de verdad en esto. El reparto es muy grande, es una fortuna de plata para cualquier evento, insisto, recitales, cualquier evento deportivo, grande, convocante, suele suceder esto. Miren, es muy sencillo, es muy sencillo y muy práctico lo que hacen. Y es tan sencillo y tan práctico que todos los que tienen que controlar miran para otro lado. Total, viva la fiestita, la pelotita y la tercera estrella. Todo muy bonito, todo tapa todo. Todo tapa, pero el tongo que hay es descomunal, muchachos. Créanme que se reparten una millón, una tonelada de guita. Una tonelada de guita. Pero ahí están las causas de por qué aparece rápidamente el carterito desagotar o no, por qué te las quieren vender físicamente. Bueno, y recuerden esto, presten atención, ¿no? Porque hoy ya la están ofreciendo, a esta hora ya la están ofreciendo por internet, por todo lado. Esas son legales, son legales. Reventa legal, no sé cuánto, no tengo ni idea de lo que valen las entradas. Vale diez en la ventanilla, veinte, la van a pagar veinte, veinticinco. Ya está, ya está. Fíjense, entren por donde quieran, entren a todas las redes sociales, péganse una vueltita por los hoteles todos y se van a dar cuenta que hay mucha gente que tiene talonarios de entradas. Talonarios de entradas. Ahora, el día jueves, insisto, no las compren, los que no las compren. Cerca de la cancha, acá en el centro, todas las dos horas del partido son todas falsificadas. Es decir, si le estoy cagando el negocio a alguien, lo lamento. Pero esto es así, y alguna vez se tiene que acabar. Alguna vez se tiene que acabar. El país de los pícaros, de los que les gusta ganar la plata fácil, a costa de la desesperación de la gente por darse una gustada. Bueno.